pero papi te lo comiste antes del vídeo yo quería que tú hiciera el vídeo como así que se viera riquísimo que me voy a dar a sí por tanto te dio por favor que está para el vídeo está bien pero vaya a comer y yo se fue solito oye cómo suena eso por fuera crujiente perdóname pero yo sé que es para el vídeo pero poca mantequilla se escuche como se escuche crujir pero no se escuchó no se escuchó pero está crujiente romántica lo que se escucha que está crujiente